Fortalece tu sistema inmunológico, reduce el colesterol, resfriados, diabetes y más con este remedio casero a base de ajo y limón. Si lo tomas todos los días, te sorprenderás con los resultados. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. Estos dos ingredientes los utilizamos a diario en nuestra cocina, pero lo que no sabías es que cuando se mezclan, aportan increíbles beneficios para tu salud. El ajo crudo es una manera saludable de reforzar el sistema inmunológico. Este es un medicamento natural que ayuda a matar bacterias y depurar el organismo. Pero si además de tomar el ajo crudo y añadimos limón, los beneficios se multiplican. Beneficios de cada ingrediente. El ajo contiene antioxidantes que puede ayudar a prevenir el Alzheimer y la demencia. Estos antioxidantes sostienen los mecanismos de protección del cuerpo, además de que reduce considerablemente el estrés oxidativo en personas hipertensas, por lo que baja la probabilidad de tener infartos y derrames cerebrales. Además de mejorar los niveles de colesterol, lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, ayuda a combatir enfermedades como el resfriado común. Come el ajo puede ayudarle a desintoxicar el cuerpo de metales pesados, por lo que protege contra el daño en los órganos derivados de la toxicidad de los metales pesados. Recuerda compartirle el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Número 2. El limón. El limón es considerado como un antibiótico natural. Además, aporta una gran cantidad de vitamina que hace del limón un gran aliado de la salud. Es un depurador de toxinas y bacterias. Su gran aporte de vitamina C ayuda a reforzar las defensas y combatir diversas enfermedades, por ejemplo, resfriados y gripe. Limpe y desinfecta el tracto intestinal. Desintoxica el hígado. Es anticancerígeno. Elimina los cálculos en el hígado y la vesícula. Equilibra el pH. Fortalece el cerebro y el sistema nervioso. Combate los trastornos oculares, la diabetes y alergia. Beneficios que nos aporte esta mezcla de ajo y limón. Número 1. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, ya que protege de las infecciones por hongo, virus y bacterias comunes. Número 2. Ayuda a prevenir el contagio con el resfriado y la gripe. Este acelera el proceso de recuperación y reduce la intensidad de los síntomas, ya sea la tos, congestión nasal y dolor de garganta. Número 3. Favorece la expulsión de toxinas y desechos fuera del organismo. Número 4. Ayuda a bajar los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. Número 5. Acelera el metabolismo y promueve una mayor quema de grasa, por lo que ayuda a bajar de peso. Número 6. Mejora los problemas del tipo auditivo. Número 7. Mejora la circulación sanguínea y previene la formación de coágulos. Número 8. Es bueno para personas diabéticas al promover niveles más saludables de glucosa en la sangre. Número 9. Combate el daño oxidativo y la inflamación en el cuerpo, reduciendo el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes, la asteroclerosis, enfermedades cardíacas, cáncer y otras. Número 10. Contribuye a una mejor función hepática. Número 11. Mejora la función de los riñones, combate la retención de líquido. Y previene la formación de cálculos. Número 12. Favorece la buena salud de la piel, el cabello y las articulaciones. Número 13. Disminuye la presión arterial. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios. Ingredientes. 3 limones. 3 cabezas de ajo. 2 litros de agua. Modo de preparación. Lo primero que debes hacer es pelar el ajo. Y cortar los dientes a la mitad. Lavamos bien los limones. Y los cortamos en pequeños trozos. Sin quitarle la corteza. Añadimos el agua tibia. Y lo batimos todo en la licuadora. Distribuimos la mezcla resultante en dos o tres potes de cristal. Luego, terminamos de rellenar con el agua tibia. Lo cerramos bien y guardamos en la nevera durante tres días. Transcurridos a tiempo, colamos el contenido de los potes. Y volvemos a guardarlo en la nevera. Modo de consumo. Los primeros días, tomaremos una cucharada sopera de este preparado. Media hora antes de las principales comidas del día. Si nuestro cuerpo reacciona bien, aumentamos a dos cucharadas soperas. También media hora antes de cada comida. Progresivamente, iremos aumentando la dosis hasta llegar a un máximo de cuatro cucharadas después de cada comida. El tratamiento dura 40 días y lo podemos realizar una vez al año. Esta limpieza está recomendada para los adultos en general. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el etmoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video.